Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 7 de noviembre del 2021, son las 9 de la mañana. Esto de grabar y editar videos cuesta trabajo, ¿eh? En verdad, yo no entiendo por qué algunos compañeros como que se quejan tanto, pero invitadísimos están a que graben videos y entiendan el tiempo que se le dedica a este trabajo, a esta profesión que es ser edutuber, porque sí, sí, soy edutuber. Bien, el día de hoy les voy a compartir la información oficial, oficial de las diferentes unidades del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Varios de ustedes me hicieron caso, se comunicaron con la unidad de LUCICAM de su estado y ellos ya dieron alguna respuesta. No son todos los estados, me encantaría tener la información de todos, pero no se preocupen, voy a seguir investigando, igual si ustedes las tienen, y me la pueden enviar, sería genial. Empecemos por dos comunicados que salieron y que compartí hace unos días, que es el de Estado de Sinaloa y el Estado de Veracruz. La información que empezó a llegar es que se estaba citando a los docentes que tenían problemas con su documentación. Básicamente es eso. Hay información bien complicada porque, por ejemplo, una maestra me mandó esta información del Estado de Veracruz que a su compañera amiga le llegó el correo, imagínense, tenía que presentarse a las 10 de la mañana en Jalapa y ella se hacía 5 horas de distancia. O sea, es increíble el cómo está llegando la información de un momento a otro, por eso es que estar al pendiente, muy al pendiente al correo electrónico porque es uno de los medios por donde se están comunicando, que varía de Estado a Estado, pero bueno, ahí está la información. Entonces, tanto Sinaloa y Veracruz mencionan ustedes que fue solamente algunos docentes. Por ahí también se soltaron otros datos, pero eso, si gustas, lo platicamos un poquito más en la transmisión en vivo que vamos a tener a ratito a las 8 de la noche. También comentarte que ya tengo el presupuesto de la Ciudad de México, eso lo hablaremos el día de mañana porque quiero dar también otra respuesta de manera contundente. Y pues nada, compartirte lo que me llegó de los diferentes estados. Hice una carpetita porque la mayoría son capturas de pantalla de lo que ustedes me han enviado y vamos a empezar en orden, ¿no? Primero, Chiapas. En el estado de Chiapas está llegando, o bueno, fue enviado por correo electrónico esta información que la ruta que se va a tomar en cuenta es lo publicado el día 12 de octubre pasado que se dio a conocer la ruta por las fechas aproximadas de las siguientes etapas del proceso. Información que podemos encontrar directamente en la página de la Secretaría de Educación de Chiapas. Ok, que también la subió la UCCAM. Estamos justo en los últimos tres elementos. El punto 4, que dice que la autoridad educativa envía la base de datos del personal susceptible del beneficio a la UCCAM para su revisión. La UCCAM revisa la información del personal que se determinó será beneficiado con el incentivo. Esto tiene que suceder en la primera quincena de noviembre del 2021. O sea, estamos en el día 7. Tienen todavía ellos 8 días para mandar la lista de los posibles beneficiados de UCCAM. Entonces, primero el estado le va a informar a UCCAM para que en los días restantes ya la UCCAM del estado publicación por grupo de dictaminación del personal incorporado al programa es la autoridad educativa de las entidades federativas publica y notifica al personal que se incorpora al programa de promoción horizontal 2021 con su incentivo con efectos retroactivos del 1 de septiembre. La emisión del pago considera la retroactividad a la fecha señalada. El pago del proceso de la promoción horizontal se tiene que pagar antes de que termine el año. Entonces, para finales del mes de noviembre o sea, la segunda quincena de noviembre últimos días del mes de noviembre estarán informando de qué manera o por los medios digitales de qué manera se les va a entregar el incentivo o quiénes son los ganadores. Esta lista es la que nosotros estamos exigiendo que se genere de manera pública. Ok, que han contestado repito los demás estados entonces esto fue Chiapas aquí tengo otra información que me comparte la maestra Ana Heldí o bueno que estaba en redes y dice acudí personalmente a la UCCAM de Chiapas y me comentaron que sí se hará la publicación de la lista de los acreedores al incentivo de promoción horizontal a finales del mes de noviembre que estemos pendientes de la página oficial de la UCCAM del estado de Chiapas entonces Chiapas ya hay información a finales publicación de la lista. De todas maneras hay que estar al pendiente por si hay algún problema con sus datos revisen repito su correo Chihuahua Celestina Holguín dice acabo de hablar a la UCCAM de Chihuahua me comentaron que solo le están hablando a quienes les hace falta algún documento las listas van a ser publicadas los últimos días de noviembre en los principales diarios de la ciudad al parecer en Chihuahua va a ser por los diarios pero también las podrían subir en redes sociales tenemos aquí a Tania Garza que es de Coahuila y dice información hablé a UCCAM de Coahuila y me dijeron que después del día 15 estarán los resultados y que se avisará por correo electrónico les dejo el teléfono por si gustan corroborar la información y nos deja el teléfono que es 84 4411 en verdad que bien que me hicieron caso de ponerse en comunicación con la UCCAM de cada uno de los estados Jalisco Jalisco tengo dos informaciones empiezo con esta la licenciada Wendy Muñoz en su cuenta de Twitter de hecho también a mí me contestó la verdad que linda dice esto lo contestó el 5 de noviembre dice hola Bárbara el día de hoy habrá reunión de comité para continuar con las acciones de la asignación del incentivo la próxima semana estaremos en webinar para dar toda la información pertinente al día siguiente Jalisco contesta ayer tuvimos ya el consejo para la designación la semana próxima enviaremos los resultados a la UCCAM para que sean validados y el jueves el día jueves esta semana tendremos webinar para platicar del tema así que hay que estar atentos a este webinar si para esa fecha ya contamos con la validación de la autoridad federal inmediatamente después se publicarán los resultados en mi muro y además se les notificará a quienes resulten beneficiados vía correo electrónico institucional las indicaciones para entregar documentación original y recibir su constancia saludos y éxito entonces el día jueves de Jalisco un webinar que la verdad a mí me gustan mucho los webinars de Jalisco no sé por qué en el caso de compañeros de Nuevo León buenos días aquí está la pregunta que se le hace y dice buenos días esperemos que se publiquen los listados para el día 15 de noviembre en la plataforma de UCCAM yo creo que aquí va a haber un cambio de fecha porque el día 15 ellos tienen como último día mandar los listados y UCCAM nacional tendrá que revisarlos para que a partir de ahí pues les avisen ya cada uno de los estados bien esto fue Nuevo León que fue vía whatsapp correo electrónico de el estado déjenme ver porque si no se me va a olvidar del estado de Oaxaca ok Oaxaca la información que tenemos de Oaxaca es la siguiente maestra buenos días en atención a su correo electrónico le comunico lo siguiente deberá estar al pendiente del correo electrónico que registró en el proceso de promoción horizontal si se requiere algún documento se le hará saber por ese medio por eso deben estar atentos a su correo de acuerdo con el calendario de actividades de la UCCAM será posterior al día 18 de noviembre del 2021 cuando se tenga una lista de beneficiarios del programa de promoción horizontal por lo anterior aún no está definido el medio en que se dará a conocer la lista a los beneficiarios se le otorgará un documento que abre la incorporación del programa de promoción horizontal y sin otro particular le envío un cordial saludo atentamente Genaro Carreño Martínez encargado del departamento de promoción así que sí las fechas van a ser después del 18 eso es un hecho a finales del mes también podrían ponerse hasta de acuerdo las unidades del sistema de los diferentes estados este es de Tabasco información de Tabasco dice buenas tardes en atención a su correo electrónico le comento que se encuentra en análisis y elaboración las listas para la asignación del incentivo para la promoción horizontal le pido esté atenta a su correo número telefónico diversos medios de comunicación así como las redes sociales de esta secretaría repito Tabasco ya que así se le estará informando y dándole a conocer los listados de dicha promoción maestros si es posible también pregunten por el presupuesto de su estado en verdad y van a ver que no estábamos tan disparados de la realidad en las aproximaciones que hicimos dice aquí un compañero que es el compañero Emilio así compartieron la imagen viene su teléfono acabo de hablar a Ciudad Victoria y me dicen que a finales de noviembre enviarán los correos a quienes son acreedores entonces Tamaulipas hay otra información aquí a finales de noviembre y también quiero aquí hacer una aclaración porque en la página de Tamaulipas en su Facebook aquí está Coordinación del Servicio Profesional Docente de Tamaulipas mencionan que hay un teléfono diferente de oficina dice aspirantes de los procesos y comunidad educativa se le informa que el teléfono que UCCAM Nacional proporciona como contacto de esta coordinación es incorrecto imagínense los errores que tienen favor de comunicarse de lunes a viernes de 8 a 6 horas al teléfono de oficina por si ustedes quieren preguntar por el presupuesto y la fecha que ya dijeron que a finales del mes de este noviembre van a estar dando los resultados ok mínimo el presupuesto si lo deberían de saber y este es el teléfono pero para que vean como no se ponen de acuerdo ni la UCCAM estatal como los así como la UCCAM Nacional para hacer las modificaciones Zacatecas tengo dos informaciones primero aquí mandan un correo electrónico dice número operación 56 de antemano tal dice en respuesta a su correo le comento que aún no tenemos bien establecido hasta dónde llegará la lista de beneficiados estamos trabajando en ello pero a mediados del mes seguramente ya se tendrá algún avance siguiente información que me mandaron por redes sociales profe Jaime por llamada telefónica a UCCAM de mi estado presupuesto Zacatecas federal es de 12 millones 918 mil un poco menos de su estimado ahí está la modificación este bueno lo iba a guardar para el día lunes pero también tenemos ese dato sale ustedes pueden preguntar repito si me pueden compartir esa información sería genial para ir haciendo la tabla real y compararlo con lo que nosotros más o menos presupuestamos ya también están llegando cuántos están alcanzando en algunos estados siguen siendo especulaciones creo que habrá que esperar la lista oficial pero también hay que hacer presión maestros porque considero que nos deberían de dar el incentivo a más compañeros por los años que no se ha dado la promoción horizontal si no presionamos ahorita cuando salgan los resultados oficiales nos van a dar cuello ok esta es la información que está en redes sociales que ustedes me han compartido ya les dije en la página de UCCAM a la parte de abajo hay un mapita con los enlaces y los teléfonos a los de a donde se pueden comunicar menos en el estado de Tamaulipas que ese si tiene un número de teléfono completamente distinto sale esa es la información del día de hoy si quieren platicar conmigo más a ratito resolver sus dudas charlar de estos temas o de algunos otros nos vemos aquí en a las 8 de la noche también en Facebook cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye gracias